En el municipio de Apasco se aplican 300 dosis diarias de vacuna contra COVID-19 para adultos mayores quienes manifestaron su emoción de recibirla. Durante el proceso de vacunación en diferentes horarios, se vivieron momentos de confusión ya que algunos adultos mayores de zonas rurales que no contaban con identificación oficial actualizada, sin registro ni fecha de atención, se acercaban a la clínica 54 del IMSS de Apasco, por lo que el personal de salud tuvo que invitarlos a retirarse y regresar en días posteriores cuando tuvieran la documentación necesaria completa. Los familiares de los adultos mayores hicieron fila desde las 6 de la mañana para conseguir una de las fichas de atención para sus parientes, aunque las autoridades locales explicaron que tienen planeado inocular a todos los ciudadanos mayores de 60 años en 15 días, por lo que aconsejaron a la población ser paciente y no venir en grupo.